En el barrio San Felipe, en Barrios Unidos. Aquí varios pioneros como Alejandro, también ahora está Joana, también está Daniela. Están volviendo esta zona un distrito cultural, un distrito creativo. Lo vienen jalonando desde hace muchos años. Nosotros lo hemos formalizado, pero además hemos hecho una intervención de urbanismo táctico, de pacificar el tráfico, de peatonalizar algunas vías, para que sea más agradable para la gente venir, caminar, disfrutar del arte, la cultura, las galerías que hay aquí. Open San Felipe, nos puede contar Joana, mejor es este fin de semana. Los invitamos a venir de Bogotá, vengan con su tapabocas, caminan, conocen las galerías, apoyan a los artistas que están exhibiendo y nos ayudan a consolidar este como un destino y un distrito de disfrutar el arte, la cultura en Bogotá, aquí en el barrio San Felipe, en Barrios Unidos. ¿Verdad Joana? Sí, sí, sí. Bueno, nada, nosotros contentos de recibirlos este fin de semana. Hoy sábado 27 de 11 de la mañana a 9 de la noche y mañana 28 de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Las calles están para ustedes, están peatonalizadas en función de que puedan hacer de su circuito mucho más cómodo. Bueno, vengan con su familia, pueden venir con niñas, pueden venir con sus mascotas, habrá música en la calle. Ya saben, por supuesto, vengan con su tapabocas, guardando distancia y aquí les ofrecemos este distrito de arte que tiene ya varios años trabajando en función de ofrecerles a ustedes un escenario mucho más cómodo, mucho más cercano para que vivan las artes.